Seguro mujer, que ayer es feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo, no puedo decir, que soy feliz, y que te olvide Tú, con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú, con él Ya no recuerdas, mis locuras, y el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú, con él, no me sorprende, sospechada, terminar así Yo solamente, fui la excusa, para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego, y me enamoré Después fue tarde, no podía, ya volver atrás Tú te querías, cada día más y más Música Seguro mujer, que ya eres feliz, que puedes hacer, lo que quieras tú Tú, con él, ya me han contado, que estás linda, mucho más que ayer Que no me odias, ni preguntas, siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos, tan intensos, que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre lo perdí Música 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 Música